El puente de hamacas El puente de hamacas Se mueve bastante Y aquí pasa el río Y esta es la manera de Que usan los La gente local de acá Para pasar por el puente Como pueden ver también hay La madera ya está dañada Unos pedazos Aquí nos tenemos que Compartir el puentecito Buenas tardes Y seguimos para acá Ahora acá el puente Sobre el río exactamente Y como pueden apreciar Esto se mueve Pero horrible Aquí está una de las columnas Donde se agarra Que se está moviendo también Y el otro cable Que va aquí Para agarrarlo desde allá de los árboles Como pueden ver Como pueden ver los chiquillos de la escuela Usan este modo de transportación también Pues sí ¿Ya le van a la escuela San Felipe o? Sí, en la escuela San Felipe están Sí ¿Si ves? Ahí en la escuela Así Ok Como pueden ver lo que usan nada más para sostener las tablas son alambres técnicamente Es todo Y los cables por supuesto Que son los que detienen el puente Como ya les enseñé Para allá está Donde lo agarran Y es todo lo que está sostenido el puente Nada más No está sostenido por nada, nada más No hay nada bajo que lo sostenga Puente de Hamaca En San Felipe Reteuleu Reteulemonos Reteulemonos Reteulemonos